La vida sea con ruido Si usted me apoya, yo lo apoyo, doctor Y no se meta usted también en problemas Porque yo sé, que usted sabe que yo sé Que usted sabe dónde está su marido escondido Concha de tu madre, ojalá le pase lo peor El expediente 2205, detención 3 años El 2355, detención 6 años A todos les he dado efectiva y pena máxima, doctor Tomar Quiero saludar a mi despacho ¿Por qué amigos de tu hijo? Ten paciencia, luego hablamos Ay, qué exagerado, papá, no es para tanto ¿Estás seguro que es un complot? Hola, papi ¿Alguien quiere matar? ¿Quién? Te mata Son como 800 personas que oigan a su marido, señora Tu papá sigue con la misma cantaneta ¿Qué obsesión tiene con esta gente? ¿Qué hace acá en la casa de su cuñado? Que lo estoy cachando Tranquilo, doctor Déjate de huevadas Relájate Somos familia ¿Qué tal te fue en Lima? ¿Qué tal te fue en Lima?